Es cuando yo lloras, sé que tu corazón no tiene una canción para vivir y lloras Cada noche pidiendo y conmigo perdón Y lloras sin fe, a solas hice Y cuentas muy poco contigo Yo de nuevo no sé si hay que mirarte al de tesoro en mi camino No vivas sin mí, no sufras sin mí, escucha y conmigo Si es tu cara, si no llores por que te divasó No caerás de la maría del dolor y de quebranzó Y tú no sabes cuándo, deseo que vuelva Ya no camines más sin mí No, no, no Y siento que las horas se me hacen seguro Siento que me muero porque se acaba el mundo Y siento que he logrado, no necesito lo tuyo Pero por dentro siento que soy un vagabundo Pero yo he tenido todo, riqueza y placer Buscando ser feliz, herido a mi mujer He tenido todo, lo que no me quiere Pero mi corazón lentamente se mueve Presunto, ¿de qué vale el dinero? Si no puedo encontrar un amigo sincero Si no puedo encontrar a alguien que me diga De que he encontrado conmigo Conmigo sin dinero, mi mente me cerró Conmigo ya batallo Quiero sentirte, pero por mi orgullo callo Camino sin monte, la cima del mar Me levanto entre el vaso Y el nuevo fallo, se levanta feo No puedo encontrarse al día Con mi fuerza no puedo A mi orgullo, me dijeron que me salga Y me lleno en mi fuego Pero quiero palabras Que me lleno en mi vida Vení con el odio Te quema de la pava Si cuando cañerá noche Me arrope en la cama Y te clavo y te pillo Señor, que necesito Regreso aquí Si tan solo es fuerte mi dolor, me tocará esa madrilla del dolor. Y en mi brazo, y tú no sabes cuánto, deseo que vengo a la paz. Nunca vives ni poderes unida de ti, ya camines más de ti. Nada más, ya camines más de ti. Ábreme la puerta, ya leí lo que te dice, porque usted dice que no hay nada o no hay nada o no hay nada.